Bueno, no sé si aquí hay alguien que sea descendiente de alguien de Irán. ¿Algún iraní? ¿Algún persa? ¿No hay aquí algún persa? Bueno, ya vi que italianos sí hay. Pero no, ¿alguien del...? ¿No? Ningún persa. ¿Algún iraquí? ¿Se ríen? No, no se rían, en serio. Bueno, se va a poner más fácil. Un griego, alguien que venga de Grecia. Alguien que venga descendiente de Grecia. ¿No? ¿Sabes por qué le pregunto? Bueno, ¿algún egipcio? Bueno, es que el capítulo 8 de Daniel habla de esos cuatro imperios, básicamente. Básicamente de dos. Del persa y del babilonio, por así decirlo, y del griego. Entonces, si no tenemos nada que ver con esas, pues, culturas o descendencias, pues, vamos a saltarnos el capítulo 8 y vamos a ver el 9, ¿ok? No, lo que pasa es que específicamente el capítulo 8 habla de esto, de esta revelación del carnero y del macho cabrío. Es la visión del carnero y del macho cabrío. Si tú has leído la Biblia y, bueno, si preparaste tu lectura de este capítulo 8, es justo lo que se describe en todo el capítulo, esta visión que recibe Daniel sobre un carnero y un macho cabrío. El carnero con dos cuernos, uno más grande que el otro, y un macho cabrío que lo destruye. Básicamente todo el capítulo habla de dos grandes imperios, que es el griego y el persa o el medopersa. Sin embargo, el capítulo 8 viene perfectamente después del 7, obvio, la semana pasada vimos el 7, pero también cumple con lo que habíamos visto en el capítulo 2. Entonces, el capítulo 2, el capítulo 7 y el capítulo 8, digamos, traen un mensaje que contempla lo que pasa con los grandes imperios de la Biblia y de la historia. La Biblia comprueba, por lo tanto, la historia también te da doctrina y también te da profecía. Habíamos dicho, la Biblia se comprende de profecía, historia y doctrina, con la cual tú compruebas que todo lo que tienes en este libro maravilloso que es la Biblia, no solamente es verdad, sino también se puede comprobar. Y la profecía, específicamente, tiene una intención de llamarnos a ti y a mí, si no somos ni griegos, ni persas, ni de aquellos rumbos de Medio Oriente, tenemos una implicación directa en este capítulo también. Pero aunque habla de estos imperios, quiero decirte que tú y yo también estamos incluidos en ellos. Te lo digo con toda la intención, porque quiero nada más recordarte, si tú le pones un avioncito ahí a tu teléfono, puedes también concentrarte tomando notas o grabando, si quieres, o lo que quieras, pero no atiendas el teléfono por un rato, no te va a pasar nada. Porque yo creo que es importante lo que vamos a ver el día de hoy y se me hace fascinante además. Los quiero felicitar por atreverse a meterse en la profecía. Y bueno, tenemos un reto enorme para el siguiente capítulo, porque el capítulo 9, yo creo que es el capítulo choncho, el grande, el principal, por así decir, de lo que contempla la profecía en cuanto a Daniel. Quiero también decirte que estudiar Daniel, lo que estamos haciendo nosotros en este tema, es como si nos metiéramos a estudiar Apocalipsis, es lo mismo. Hablan de lo mismo, concuerdan perfectamente. Entonces estamos, digamos, estudiando el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Yo quisiera empezar a leer esto en desorden, en un desorden, no en desorden, sino diferente a como lo habíamos hecho la semana pasada. Hemos llevado un orden, todos los versículos hemos leído completos, desde el principio hasta el fin. Y voy a empezar ahora por el final. Quisiera que leyéramos el versículo 27, que es el último versículo del capítulo, con el cual va a ser nuestro inicio, el inicio de nuestra conversación, de nuestra plática de hoy. Dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, quiero, o sea, finalmente Daniel está viviendo en ese momento en el imperio babilonio y pasa al persa, pero él recibe una revelación, después de leerlo todo completo el capítulo, él recibe una revelación. Daniel, se le revela lo que va a pasar, no nada más con los persas y no nada más con los iraquís, se le revela lo que va a pasar con el mundo entero y especialmente también con la nación de Israel. Quieras o no quieras, Israel tiene mucha implicación en nuestra profecía. Quiero decirte que lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar, hoy por hoy, vivimos prácticamente en un mundo que está regido económicamente y en muchas áreas de la vida por la influencia judía o israelita en todos lados. Por ejemplo, ¿quién usa un USB? Todos. Bueno, esta es una tecnología israelita. ¿Sabes lo que paga de patente a Israel cada vez que compras un USB? Esto tiene una patente que tiene que ver con Israel. Por ejemplo, la aplicación Waze, el Waze también es algo que hemos estado usando mucho y esta aplicación también es tecnología israelita. El mundo entero, a lo largo de la historia, han querido acabar con los israelitas y no lo han logrado. Hoy por hoy, ustedes acaban de ver a Netanyahu, el presidente actual, el primer ministro de Israelita, acaba de hablar en la ONU y acaba de decir, señores, nos han vuelto a dejar solos. 45 segundos quedó esperando que alguien se levantara ahí a apoyar a Israel y nadie se levantó. Y dice, señores, lo que está pasando es nuevamente lo que pasó con Esther, lo que pasó con lo que estamos viendo aquí, lo que deja quebrantado a Daniel, porque dice que quedó enfermo, quedó triste, quedó impactado de lo que se le venía a su nación. Entonces, lo que tú y yo vamos a ver hoy, sin ser israelitas, sin ser griegos, sin ser iraquís y sin ser persas, nos involucra a nosotros. Tenemos que llegar a ese quebranto, a ese entendimiento, a ese meditar, a ese pensar de lo que va a pasar en el futuro. No creas que este capítulo nada más vamos a hablar de Persia y de Babilonia. Estamos hablando del tiempo del fin. En el tiempo del fin va a ser perseguido, así lo dice, lo vamos a leer hoy, va a ser perseguido Israel a muerte, como lo hizo con Hitler, o va a ser perseguido también la iglesia, tú y yo. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. ¿Cómo está siendo perseguida la iglesia? En el mundo hablar de Cristo es perseguido, pues, es incómodo. Y nada más para terminar, en el mundo de los 7 mil millones de habitantes que existimos hoy pisando la tierra, ¿cuántos judíos crees que haya en todo el mundo? 14 millones de judíos. Y pareciera que dominan todas las áreas, la economía, la arquitectura, la medicina, las armas, la guerra, la seguridad, la tecnología, los avances, la agricultura. De verdad, tenemos mucho que aprender de esta nación, porque es una nación escogida por Dios, el pueblo judío. Además, Dios trajo a través de ellos la palabra de Dios. Jesús era judío. Jesús nació en toda la historia judía, en toda la estructura judía, en toda la cultura judía. Y Él nos enseña de sus tradiciones, también nos trae grandes enseñanzas. Por más que veas, es una influencia tremenda, es una proporción muy mínima. O sea, 14 millones contra 7 mil, perdón, 7 mil millones, sí, exacto. Es nada. Y sin embargo, ellos dominan en todas las áreas. Es una nación de la cual tenemos que aprender. Ellos también tienen que acercarse a Dios, definitivamente. Y está implicado directamente, obviamente, en esta profecía. El libro de Daniel, y específicamente el capítulo que sigue, los judíos le llaman, es una especie como de capítulo prohibido para los judíos. Por la simple y sencilla razón de que en el capítulo 9, el que sigue, se menciona al Mesías que va a morir. Jesús murió en Jerusalén hace dos mil años, y está profetizado eso. Sin embargo, esto de Daniel es fascinante porque nos está revelando el futuro. Y déjame decirte, es fascinante porque antes de entrar al Apocalipsis, Jesús entró primero al libro de Daniel cuando lo reconoció como profeta y dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, quiere decir que Jesús se refirió a Daniel en su tiempo. Entonces ve lo que dice, Daniel, yo quedé quebrantado y enfermo por algunos días, convalesí, estuve convalesciente y cuando terminó ese momento en mí, yo me quedé quebrantado, quedé meditando. Dice que atendí los negocios del rey. Por lo visto Daniel estaba en funciones públicas, él servía al rey y dice que una vez que terminó, él atendió los negocios del rey y estaba espantado de lo que había escuchado. Lo que tú vas a ver hoy, tengo yo el reto de decirte lo que va a pasar y que tú no veas esto como una película. Ay, ¿sabes qué? El anticristo. Sí, el anticristo, como me decía ayer una persona que en el tiempo del anticristo, en el tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo esté, Juan Manuel comentaba, hace poco habló del tema, habló de cuando sus discípulos le preguntan a Cristo, ¿cuándo será este tiempo y cuándo se implantarás tu reino? Y él hizo una referencia, me comentaban ayer, que hizo una referencia a Juan Manuel a las ratas. En el tiempo de la tribulación, y escuche esto, va a haber tal escasez de alimento que no va a haber que comer. Pues eso lo van a sufrir los seres humanos, bueno, lo van a sufrir los seres humanos que estén en ese tiempo, pero las ratas tampoco van a tener que comer. Entonces tú imagínate el caos que va a hacer que estos animales, como todos los animales, las fieras del campo y todos los que sobrevivan o logren sobrevivir o subsistir, van a estar desesperados por comer. Entonces las ratas van a salir de las coladeras a buscar quién se come primero. Literal. Va a ser terrible. Ahora, más que que nos dé miedo lo que estamos estudiando, nos debe llevar a meditar, como dice Daniel, pues dice, cuando yo convalecí de esto y cuando entendí lo que estaba viviendo, medité en mi corazón, atendí mis asuntos, cumplí con lo que tenía que cumplir y dice que quedé espantado a causa de la visión. Ahora, si vemos el siguiente versículo hacia atrás, el versículo 26, si lo puedes poner, toca yo. El versículo 26 dice, la visión de las tardes y mañanas, ahorita vamos a ver esto, recuerda, la visión de las tardes y mañanas, que se ha referido es verdadera. Y le dice, y tú guarda la visión que es para muchos días. Entonces Daniel se le dice que guarde, que cuide, que mantenga en su corazón, que medite en su corazón lo que se le está revelando. Yo creo que tú y yo tenemos que guardar en nuestro corazón y meditar lo que vamos a escuchar. Definitivamente, a Daniel le produjo mucho desaliento, temor, mucho quebranto, zozobra, el escuchar que su pueblo, y bueno, y la iglesia, iban a padecer. Eran calamidades las que se le venían venir a Israel. Lo que se describe en este capítulo es calamidad hacia Israel. Y por esto mismo, se le dice que mantenga la visión y que va a haber un momento en donde él va a transmitirla. Y lo guarda para sí, pero también quiero decirte algo. Se me hace muy real y muy parecido a nosotros, que ver un hombre como Daniel, que dice que se impacta, le pega durísimo esta noticia, dice que se enferma del dolor que siente y que cuando termina su convalescencia, que se pone a hacer los asuntos a los cuales había sido llamado en su comisión que tenía del reino. Y yo creo que todos también tenemos una posición y un llamado con el cual tenemos que cumplir. Tenemos una misión y tenemos que cumplir con esa misión. Estoy convencido, definitivamente todos aquí, tenemos un llamado de parte de Dios para cumplir un plan precioso de parte de Dios. Tú estás llamado a sonreír en la vida y a triunfar en la vida y a tener victoria en la vida. El punto es entender el llamado. Te digo, estamos llamados. Estamos llamados y hay que responder ese llamado. Ok. Pero bueno, el punto es este. Todos, en este llamado que tenemos, hay una vocación que tenemos. Entonces, cada uno de nosotros, cada uno tenemos una misión que cumplir. Y en esa vocación que tenemos que cumplir, en ese llamado, tenemos que atenderla como debemos hacerlo. El papá como papá, el presidente como presidente, el que trabaja en su trabajo y tenemos una vocación, lo cual también vemos que cumple Daniel en el espacio que le toca vivir con el rey. Ok. Se me hace como muy significativo que cuando tú tienes, por ejemplo, un llamado, por ejemplo, a mí, yo, parado aquí, enfrente, predicando la Biblia, yo no puedo estar por encima, en mi posición, por más que disfrute de esto, tengo que cumplir con ese llamado. O sea, yo no puedo tomar privilegios que no me correspondan, aunque tengo el privilegio de estar aquí. Yo tengo que cumplir con ese llamado y abocarme justamente a la posición que Dios me dio. Tengo que cumplir con esa vocación. Ustedes quieren que yo cumpla con esa vocación. Y no pararme por encima de esa vocación a tener prioridades que no le corresponden al llamado que tengo. No sé si me explico. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, cumpliera una función pública, mi llamado a esa no me da privilegios especiales. Tengo que cumplir con esa vocación o con esa actividad que estoy cumpliendo. Aunque tengo privilegios, pero eso me hace más responsable de lo que yo debo atender en mi acción. Así es que cuando tú ves a Daniel, lo ves así, lo ves metido en su actividad y no ves que botó la chamba, si no lo ves cumpliendo con lo que debe cumplir. Como creyentes, tenemos que cumplir con la vocación que tenemos en los asuntos del Rey. Si es en tu negocio, es en tu escuela. Lo que te quiero decir, finalmente, atiende lo que tienes que atender. Si tienes que estudiar para el examen, estudia. No es que Dios me va a contestar. No, tienes que trabajarle duro para eso. Ahora, antes de entrar a lo que es Daniel 1, estamos empezando de atrás para adelante, vimos ya los últimos dos versículos. Quisiera yo que leyéramos cómo Daniel nos manda al final de los tiempos. No por ser mexicanos, estamos exentos o estamos excluidos del llamado que hay en la Biblia de esta profecía. Entonces, vamos a hablar de Apocalipsis. Ahorita voy a mencionar un versículo. Solamente escúchalo. Dice, no lo busques. Lo que quiero que busques es Daniel. Exacto. Ahí quédate en Daniel. Ahorita voy a irme dos versículos de Apocalipsis, que es lo mismo, digamos. Dice, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, el llamado final de toda la profecía es a que nosotros encontremos la actividad más importante que debemos descubrir en todo lo que hacemos. Tener parte en la primera resurrección. O sea, a final de cuentas, toda la profecía no está hecha para que tú sepas la película y sepas quién es el anticristo o descubras o te imagines quién podría ser. Toda la Biblia está llamada, desde principio a su final, a que tú seas parte de la primera resurrección. La primera resurrección, lo dice ahí, no te lleva a la segunda muerte. Todos vamos a morir. Es lo más seguro que tenemos todos. Pasar por la primera muerte. Pero la Biblia te quiere llevar a la primera resurrección para que no pases a la segunda muerte. Entonces, el propósito de la profecía es que tú encuentres salvación de la segunda muerte. Y dice, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo y renearán con Él mil años. El propósito de la profecía es llevarte a conocer la vida eterna. Segundo, ahí mismo en Apocalipsis 20, cuando habla de este tema, te lleva al final, en el versículo 12, y dice, Y vi a los muertos, interesantísimo cómo los muertos están vivos, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiero decirte que el propósito es que tú descubras que hay un juicio al final. Entonces, antes de entrar a estudiar este juicio que habla, que habla Daniel, tenemos que entender que en el fondo el mundo merece un juicio. Yo merezco un juicio, tú mereces un juicio. Nuestros pecados nos condenan. Pero aquí eso es lo increíble de todo, lo más hermoso de todo. Vamos a seguir avanzando. Y vamos a hablar de este juicio a lo largo del capítulo que vamos a leer. Así es que, lo que vamos a ver ahora, es perfectamente la consecuencia de haber estudiado el capítulo 7, y el capítulo 2 de Daniel, es muy importante haber pasado por esos capítulos. Va a coincidir. Si no lo has estudiado, te recomiendo que lo vuelvas a leer en nuestra aplicación, o en donde lo hemos tenido. Pero si tú lo viviste, lo estudiamos juntos, te va a servir de referencia. Ok, vamos a empezar. Ah, otra cosa más. Como consecuencia del capítulo 7, viene el capítulo 8. Pero es algo muy importante, porque sucede después del capítulo 7. Diosga, es obvio. No todo en la Biblia son cronologías. No viene cronológico. Pero este capítulo sí sucede después del 7. Para lo cual, tú tuviste que haber entendido, o pasado, por el capítulo 7. Si alguien está aquí por primera vez, no se preocupe. De todos modos, vamos a entender algo importante. Pero, te recomiendo esto. ¿Por qué? Porque en este capítulo, viene la visión del carnero y del macho cabrío, que coincide con la visión de las cuatro bestias, que habla el capítulo 7, y con la visión de la gran imagen de Babilonia, que suena el rey Nabucodonosor, en el capítulo 2. Pero coincide. Entonces, tú vas a saber de lo que estamos hablando a raíz de eso. Si no, de todos modos, no te preocupes. Y básicamente, se divide en dos grandes, digamos, temas este capítulo. La revelación de la visión que tiene Daniel, él tiene un sueño, que coincide con el sueño que tuvo dos años atrás, en el capítulo 7. Tuvo dos sueños. Y en el sueño, Daniel ve lo que va a pasar en ese momento con su pueblo y con la historia de Babilonia y de Persia, y además, lo que va a pasar en el futuro, al final de los tiempos. Algún día, algún día, hay una canción que quiero cantarles. Yo, este, sigo pensando, yo creo que ya tengo que pensar ya porque ya suceda. Pero los que fuimos a Israel este último año, la cantamos antes de entrar a la ciudad de Jerusalén. Y la cantamos, se llama La Santa Ciudad. Esa ciudad, dice, anoche tuve un sueño. Y dice, veía a la Santa Ciudad descender. Es una canción hermosísima que habla precisamente de este capítulo 8 de, no sé si alguien la ha oído, pero se llama La Santa Ciudad. The Holy City se llama la canción. Y habla de cómo Daniel soñó. Y entonces ve en las etapas en las que Jerusalén ha pasado por la historia y falta por pasar, hasta que finalmente la nueva Jerusalén sea llena de Dios, como lo hemos estado esperando. ¿Por qué te digo esto? Porque finalmente es un hecho que la historia ha sido testigo de lo que estamos estudiando y a la vez quizá estamos siendo nosotros los que vamos a ser los protagonistas, no nada más testigos de la historia pasada, sino quizá protagonistas de los eventos que se siguen y que se nos están adelantando en la profecía y nos empieza a decir Dios. Entonces vamos a hablar del tiempo del fin y posiblemente tú y yo seamos protagonistas de lo que vamos a estudiar en este capítulo y especialmente en el capítulo 9. Ahora, ¿por qué digo del tiempo del fin? Puedes poner el versículo 19, capítulo 8, versículo 19, dice Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Porque eso es para el tiempo del fin. En este capítulo que vamos a leer, se habla del tiempo del fin. Y particularmente, si quisiera que yo subrayaras dos cosas. El tiempo del fin, que lo repite varias veces en todo el capítulo, pero aquí lo repite dos veces. Y el día de la ira. Definitivamente, quiero aclarar algo. La ira de Dios se tiene que desatar sobre este mundo. Hay demasiadas cosas que se tienen que cobrar. Hay muchas deudas, hay mucha maldad que tiene que desatarse por la ira de Dios. Me dice, oh Dios, ¿viene a una plática de la Biblia? Sí. Lo increíble de esta plática de la Biblia es que vamos a hablar de algo que tiene que suceder. Necesitan alguien. Tiene que cobrar las injusticias que ha vivido este mundo. Tú y yo somos testigos, quizá, de cosas que nos han hecho o de cosas que hemos hecho injustamente. Y tienen que tener un día, tienen que tener a alguien que cobre eso. Hay demasiada maldad, hay demasiada mentira, hay demasiada corrupción. Hay cosas que no podemos juzgar nosotros. Hay cosas que no podemos corregir. Pero hay un día, al final de los tiempos, donde se va a desatar la ira de Dios. Tú no quieres estar en ese día. Yo no quiero estar en ese día. Y Dios tampoco quiere que estés en ese día. Por eso también, la Biblia no solamente nos habla de la ira de Dios, sino también nos habla de la cruz de Dios, la cruz del Calvario, el amor de Dios. Y en la cruz se abrazan, se besan la misericordia de Dios con la justicia que tiene que cobrarse por hacer justicia de todo lo que se ha hecho mal en este planeta. Entonces, Él y dio una forma en la que se abrazan y se besan, se enlazan el amor de Dios, el mensaje de Dios para que nosotros no vayamos a la ira de Dios. Y ese es el mensaje de toda la Biblia. Si tú lees el capítulo 8 de Daniel y ves este versículo, puedes volverlo a poner, quiero que lo subrayes. Dice, va a ser un día de ira, un día de cobranza, un día que tú y yo esperamos. Si te han secuestrado, tú esperas ese día que se cobre la venganza de la injusticia que pasó o que pasaste. Si te han robado, si te han mentido, si te han traicionado, tú quisieras ese día. Pero también Dios dice, ¿cómo lo voy a hacer para salvar al hombre? Y entonces Dios tiene un plan que se cumple perfectamente el día del Calvario. Y dice, la misericordia de Dios y la bondad de Dios besan con la justicia de Dios. Y ahí encuentra satisfecha ambas cosas, el amor de Dios y la justicia de Dios. Todos aquí merecemos juicio, pero todos aquí tenemos la posibilidad alcanzable, gratuita, inmediata de alcanzar el amor de Dios. Así es que lo que vamos a leer no es para espantarnos y saber qué va a pasar con la película. Lo que vamos a ver nada más es para que sepas desde ahorita lo que se viene para que meditando en estas cosas te abraces de Cristo y aceptes su regalo de salvación. Primer versículo. Vamos al 1. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel. Después de aquella que había aparecido antes, se refiere al capítulo 7. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa. Susa, no sé si te suena, pero Susa es una ciudad importante en la Biblia que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Susa es una ciudad muy importante. Era una ciudad de Babilonia, la funda Babilonia y aparece en tres ocasiones en la Biblia y te vas a acordar conmigo. La primera vez que aparece la vimos aparecer con Neemías. Neemías estaba en Susa cuando Ciro da la orden de reconstruir Jerusalén, las murallas. Dice que Neemías estaba en el Palacio Real, en el Palacio de Verano, que era ya donde estaba ya el rey Ciro y Ciro le da la orden de ir a Jerusalén a reconstruir y era la capital Susa. Ya era una ciudad persa, lo cual quiere decir que si bien Susa es una ciudad Babilonia, los persas no la destruyen, sino que los persas la adquieren también como un lugar administrativo gubernamental y sobrevive la ciudad al gobierno que invade, que es Persia y se queda como su capital de invierno, por así decir. Entonces, en Susa estaba el copero que era Neemías, él servía como copero del rey y en ese palacio que estaba en Díaz también estaba el rey Azuero. El rey Azuero es Jerjes que es el hijo de Darío que es el que se casa con Esther y efectivamente aparece también que Esther estaba en la famosa fiesta del rey Azuero que es el hijo de Darío que es el siguiente rey que es contemporáneo a Daniel el que le entienda. No se hagan bolas pero ahí está y la verdad es que Susa viene siendo una ciudad importante. Lo que te quiero decir es que Susa sobrevive y por alguna razón especial Dios la menciona en estos tres libros Daniel, Neemías y Esther y en esa capital pasaron cosas increíbles, increíbles. No sé por qué razón sucede que una reina que no debería haber sido reina judía es subida al trono cuando se casa con el rey Azuero. Tampoco pasa algo increíble que en Susa el rey persa permite que un judío vuelva a Israel a construir lo que ellos mismos habían destruido y le da no solamente el permiso sino aparte le financia todo el material y toda la mano de obra para reconstruir la muralla de Jerusalén y ahora estando en Susa Daniel también recibe una revelación impactante para el mundo. Yo no sé si ahí vivían quién pero en esta ciudad suceden cosas muy alentadoras para el pueblo de Israel y no era una ciudad judía. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿quién me dice dónde está Susa? A ver, ¿quién me dice dónde está Susa hoy? Nadie. Pues no está. Existiría en el territorio de Irán entre los persas. Perdón, Irak. Irak. Ahí es donde debía estar. Ok, entonces ya vimos capítulo 2, versículo 2, vamos a entrar al versículo 3 y vamos a irnos hacia el versículo 14, ok. Pongan atención, tomen aire, aguanten la respiración, vamos. Dice, alcéme los ojos y miré. Y hay aquí un carnero en la primera visión que estaba delante del río y tenía dos cuernos, importante ver los dos cuernos y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur y que ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder y hacía conforme su voluntad y se engrandecía. Primera visión, carnero. Estamos hablando del rey, del reino medopersa, los dos cuernos, uno era los medos y otro del persa y uno creció más y dice, ¿de dónde sacas eso? Aquí mismo lo dice, no te preocupes. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí que un macho cabrío hasta la segunda revelación venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra. Con eso te das cuenta que describe un acontecimiento a nivel nación que avanza por toda la tierra y va conquistando. De hecho, si te acuerdas en las cuatro bestias donde se describe al gobierno griego, se representa con un leopardo. También vuelvo a hacer referencia al capítulo anterior. Grecia, en la visión de las cuatro bestias, se representa con el leopardo con la velocidad que Alejandro Magno a los 33 años, a los 30 años, conquista todo su imperio. Alejandro Magno, por eso fue Magno, porque fue impresionante la rapidez con la que avanzó su imperio. Sin embargo, él muere en el 323 a los 33 años de edad. Y aquí lo describe eso. Dice, versículo 5. Mientras yo consideraba esto de aquí, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos y vino hasta el carnero de dos cuernos que había yo visto en la ribera del río y corrió contra él con toda su furia y su fuerza. Versículo 7. Y lo vi, dice, que llegó junto al carnero y se levantó contra él, lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Entonces, este macho cabrío, la visión que tuvo fue que destruye, mata al carnero. Versículo 8. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel, perdón, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hasta los cuatro vientos del cielo. Quiero decirte que es evidente esa historia ya, nosotros somos testigos, sin embargo, cuando lo escribe, Daniel y lo relata en su sueño, esto no había sucedido. Muere Alejandro Magno y como muere tan joven, nadie puede continuar con el imperio de Grecia, lo cual provoca que el helenismo que había en cuanto a la cultura griega de toda esta belleza, toda esta cultura, nadie la pueda confirmar. Mientras, lo que para él era tan importante cumplir en esa base o en esa idea griega, helenística, se forman cuatro imperios después de Alejandro Magno. Uno es el egipcio, otro es el sirio y otro es el macedónico y ellos pierden de vista esta naturaleza helenística del otro y forman sus cuatro imperios. Esto es una realidad, esto está en la historia. Entonces dice que versículo ocho, termino y vuelvo a leer el final, dice y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Ok, ahora, en el versículo que sigue al 14 aparece una figura que vamos a recordar también en el capítulo 7, dice y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cuerno pequeño lo vimos salir también del capítulo anterior, este capítulo, este cuerno pequeño lo mencionamos la semana pasada es el anticristo. Lo vimos la semana pasada y lo vamos a volver a tocar la siguiente semana y hoy simplemente es una referencia al anticristo pero este cuerno pequeño está representado no como el anticristo sino como lo que sucedió en el 167 a.C. con una figura famosa que se llamó Antíoco Epifanes. Este hombre protagonista la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel en su profecía que estamos empezando a tocar cuando pone la imagen de Zeus en el templo de Jerusalén y persigue a los creyentes y a los judíos para matarlos casi lo logra y volvemos a ver la figura de un hombre de un potentado de un estadista que quiere destruir a Israel y no lo logra. Fíjate cómo se presenta vamos a leer del 9 al 14 y vamos a ver cómo aparece este no es el anticristo pero es una representación de él dice y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur al oriente y hasta la tierra gloriosa está hablando de Israel la tierra gloriosa en la Biblia es Israel 10 y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó con eso con eso te representa la furia con la que este hombre así como va a ser el anticristo desata la agresión contra los que persigue a muerte versículo 11 aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado fíjate bien el continuo sacrificio por él fue quitado el continuo sacrificio esto sucedía en el templo en aquel entonces con Antíoco Epifanes sin embargo conquista Jerusalén quita el sacrificio y dice y el lugar de su santuario fue echado por tierra y a causa aquí está a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó el anticristo va a prosperar y también prosperó Antíoco Epifanes versículo 13 entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó aquel que hablaba demasiada información ¿vamos bien? ok ¿qué hablaba? dice y le pregunta una pregunta ¿hasta cuándo? esa es la pregunta todos quieren la respuesta ¿cuándo viene el Mesías? ¿cuándo va a ser el final? ¿cuándo va a pasar estas cosas? Señor ¿cuándo establecerás tu reino? le preguntaron los apóstoles a Jesucristo ¿cuándo? la famosa pregunta que tú quieres saber ¿cuándo va a pasar esto? porque mientras tanto puedo vivir la vida loca ¿verdad? dice Dios no prepárate desde ahorita pero lo que te voy a decir es para que tú te vayas preparando porque necesitamos llevar en lugar de caer la tentación ir a oración ir a los pies de Cristo dice ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? o sea ¿hasta cuándo va a ser esto tan terrible? dice entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados y le da la respuesta el versículo 14 podría tenernos aquí todo el año hablando del solo versículo 14 dice y él le dijo hasta dos mil trescientas tardes y mañanas esta es la famosa profecía las de las dos mil trescientas tardes y mañanas es una fecha la fecha dicen que se cumplió en el mil ochocientos cuarenta y cuatro de nuestra era dicen que comienza cuando Ciro da la orden de reconstruir y ahí empezaron los dos mil trescientos años oye ¿por qué son años? es que no pueden ser días aunque le dice mil doscientos tardes y mañanas que pensarías que fuera un día no puede ser día por la sencilla razón de que dos mil trescientos días son siete años y los siete años que recibe Daniel pues básicamente los vivió él pero él dice que la profecía es para el tiempo del fin entonces tiene que ser años porque además si tú lees este libro maravilloso y lo abres en Ezequiel no lo busquen yo lo voy a buscar capítulo 6 la misma Biblia dice que los días se cuentan años Ezequiel capítulo 4 versículo 6 por ejemplo hay varios que dicen esto pero aquí te lo voy a leer dice cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá cuarenta días y dice día por año día por año te lo he dado entonces la cuenta la cuenta de estos dos mil trescientos tardes y mañanas dice luego el santuario va a ser purificado el santuario hoy todavía ni siquiera está reconstruido sin embargo con esto te digo que lo que estamos viviendo tú y yo somos posiblemente los protagonistas del tiempo del fin ahora esta sola profecía nos podía tomar el resto del año sin embargo en el capítulo 9 vamos a continuar hablando de estos dos mil trescientos días o años en donde vamos a hablar de la famosa cuenta de los cuatrocientos noventa años todo esto y es fascinante lo que viene para el capítulo 9 por lo pronto te quiero decir que Dios le da a Daniel en su en su provisión y en su previsión le adelanta lo que va a pasar a través de la revelación del ángel así es que tenemos dos dos figuras una es el carnero y otra es el macho cabrío ambos ya vimos quienes son coincide con el capítulo 7 coincide con el capítulo 6 perdón capítulo 2 y vemos lo que sucede con ellos ahora la diferencia porque digo que esto es una figura del anticristo y no es el anticristo porque el anticristo si se va a desatar en el tiempo del fin sin embargo este carnero de cuerno pequeño si aparece en la historia en el 167 cuando él pone la imagen de Zeus en el templo el cuerno pequeño se hizo gran perseguidor de la iglesia y el pueblo de Dios ese cuerno pequeño que también sucedió así en aquel entonces y parece que logra lo que muchos habían querido destruir la nación de Israel así es que esta figura es Antíoco Epifanes que se representa vamos a ir al versículo 22 perdón 24 y 25 mira lo quieres leer parecería que habla el anticristo pero realmente es un tipo de anticristo versículo 24 y versículo 25 ambos asemejan a dos cosas la idolatría y la persecución se van a invitar a adorarse a sí mismo y va a perseguir a la nación de Israel y dice y su poder se fortalecerá mas no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos el anticristo va a perseguir a los creyentes va a perseguir a Israel eso es terrible nosotros no hemos vivido una persecución nosotros no hemos vivido pero no es una persecución de que te critiquen en la escuela y que te digan no es muerte esa muerte y el versículo 25 si lo quieres poner por favor tocayo dice con su sacacidad hará prosperar el engaño en su mano obvio Jesús dice que el diablo es el padre del engaño dice cuando habla de lo suyo del engaño habla porque es mentiroso y es padre de mentira el diablo el anticristo obviamente va a hablar de lo mismo es impresionante como nosotros caemos en tantos engaños que presenta el anticristo cuando pecamos caemos en su engaño y nos damos tristemente cuenta que hemos sido engañados que no nos dio nada que no nos generó absolutamente nada lo que nos había dicho que iba a pasar cuando la serpiente tentó a Eva le dijo no va a pasar nada no hombre entonces no termina de pasar lo que le dijo que iba a pasar entonces dice que con engaño y así va a ser con engaño esa es la gran injusticia que tiene Dios que juzgar sobre la tierra todos esos engaños que hemos vivido que hemos sufrido y dice con engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará como dice se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado aunque no por mano humana o sea los días del anticristo están contados a 1260 días según el apocalipsis o tres años y medio o un tiempo dos tiempos y medio tiempo está marcado así ahora obviamente la pregunta es cuando ¿quién es este hombre? pues el tiempo preciso está estipulado y es una dificultad saberlo porque nos habla como de momentos pero no nos dice la hora ni el día y la Biblia es fascinante por lo mismo porque si supiéramos qué va a pasar pero Dios quiere que seamos de una sola pieza todo lo que hagamos lo hagamos la moneda tiene dos caras y de ambas caras ser de una sola pieza con Dios yo creo que si supiéramos qué va a pasar actuaríamos diferente pero Dios nos está adelantando lo que va a pasar para que empecemos a actuar de esa forma tenemos que descubrir lo que va a pasar y lo que está pasando hoy es que Dios está descubriendo lo que va a pasar y entonces como decía Orlando al principio qué vamos a hacer su presencia es una realidad vamos a ir con Él hasta dónde vamos a llegar con su presencia si supiéramos que Dios nos va a pedir cuentas al día siguiente por ejemplo igual no haríamos lo que estamos haciendo hoy si supiéramos que Dios va a pedir cuentas quizás caeríamos de rodillas en lugar de caer en la tentación por qué no intentas esa táctica en lugar de caer en la tentación por qué no caer de rodillas a orar y pedirle a Dios que nos fortalezca en la tentación y bueno llegamos al final vamos a leer del versículo 15 al versículo 23 versículo 15 y ahí viene la interpretación no hay ninguna complicación lo que vamos a leer dice y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las riberas de Lulay que gritó y dijo Gabriel enseña a este la visión quiero decirte algo por más complicada que veas la Biblia Dios no te la va a esconder Dios te la va a revelar Dios te la va a descubrir Dios no escribió algo para que no lo conociéramos y por más complicado que parecía esto Dios le dice ok no puedes te voy a mandar a alguien que te lo explica y sucede algo que voy a poner como paréntesis para que entendamos esto de la adoración que significa por ejemplo dice vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré porque vi un ángel y me postré sobre mi rostro quiero decirte que entre paréntesis aquí aclara Dios a quien se debe postrar o sea de repente ve la aparición de un ángel y el cuate obviamente ve esta revelación y cae de rodillas y dice y entonces el ángel lo levanta y le dice a ver chaparrín ponte de pie no 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 adora a Dios y si tú ves en toda la Biblia nadie se deja adorar más que rendirle a Dios a Jesús solamente nuestra adoración desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia no hay nadie que se postre ante nadie excepto ante Cristo ante esta Trinidad de Padre Hijo y Espíritu Santo nada más entre paréntesis él dice aquí dice me asombré me postré sobre mi rostro pero él me dijo entiende levántate y dice hijo de hombre porque la visión y aquí vamos a empezar a subrayar cositas dice es para el tiempo del fin primera cosa subraya es lo que Dios está revelando es para ti para mí para el final de los tiempos no era para Daniel dice es para el tiempo del fin versículo 18 mientras él hablaba conmigo caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar de pie esto es increíble es lo que voy a hacer yo cuando los encuentre dormidos a ustedes lo voy a tocar le voy a decir que se pongan de pie si alguien dice no, no estaba dormido pero yo no sé por qué razón pone esto pero es totalmente relevante pero es importante que tú leas la Biblia sin estar dormido a veces nos sentamos a leer la Biblia cómodamente en nuestra cama y al rato obviamente estás a dormir tienes que estar alerta tienes que estar de pie tienes que estar prendido para leer la Biblia ¿entiendo? entonces dice puse la mano sobre él lo puse de pie a ver levántate chaparrín no te me duermas que está muy importante no sé por qué él dice que cae dormido no lo sé sin embargo está escrito así y él continúa la explicación y dice puse mi mano me tocó y me hizo estar de pie versículo 19 y dijo he aquí te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira o sea finalmente lo vuelve vamos a tocar lo comentamos al principio este versículo lo leí al principio es el fin el día de la ira y es para el tiempo del fin entonces sí habla de lo que va a venir versículo 20 en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos estos son los reyes de Media y de Persia sin lugar a dudas no hay problema la misma Biblia se lo explica impresionante que sea contemporáneo Daniel a ese momento y se lo esté diciendo es como si ahorita nos dijera que mañana Estados Unidos va a conquistar México y sucediera no sé es algo impresionante para que me entiendas o viceversa eso sería más impresionante todavía bueno versículo 21 dice el macho cabrío es el rey de Grecia y aparece también la revelación clara dice y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero Alejandro el Grande en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro de su lugar significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación los sirios los egipcios y los macedonios dice aunque no tendrán la fuerza de él y versículo 23 dice al fin del reinado de estos y voy a pedirle a chicos de la banda que suban por favor es impresionante lo que dice este versículo quiero que pongas atención y subrayes esta parte donde dice cuando los transgresores lleguen al colmo tú sabes que esto habla también del fin el colmo de la maldad es el momento en el que estamos viviendo la generación que estamos viviendo ha llegado al colmo lo que estamos viendo hoy es el colmo de la maldad déjame recordarte que la última vez que la maldad llegó al colmo de Dios que colmó la paciencia de Dios fue con el diluvio dice que así serán los hijos en los tiempos del fin será como en los días de Noé los hombres se casaban dime si hay otro tema hoy o sea todo el mundo habla de esto y yo no sé para qué se quieren casar todos están divorciados no te lo prometo a ver ¿cuántos en tu secundaria de tu salón conoces a tus papás que estén viviendo juntos o sea yo sé cuál es la prisa de casarse para que después estén todos divorciados el colmo ha llegado allá a la maldad o sea pareciera que es algo como de jugar canicas con el matrimonio pareciera que es sencillo jugar con el matrimonio cuando tú destruyes lo más importante que hay que Dios dejó establecido que es la familia es la base de toda nuestra sociedad es la familia Dios dijo voy a crear un hombre y voy a crear una mujer los dos van a hacer un hogar serán los dos una misma carne y serán una nueva empresa familiar y sobre eso voy a construir la sociedad completa primero Dios no formó la sociedad primero formó la familia yo quiero decirte para qué todo el mundo se quiere casar sin embargo en los tiempos del fin dice la Biblia eso dice que los hombres se casaban y se daban en casamiento hasta que vino el diluvio y se los comió a todos y así será en el tiempo del fin y es increíble que Dios nos revele que el tiempo del fin está gracias y dice el tiempo del fin será el tiempo del fin será cuando los transgresores lleguen al colmo quiero insistirte en esto porque hoy vivimos una sociedad que además me fascina como la Biblia nos describe la Biblia llega y nos dice cuando Cristo describe este mundo dice que somos una sociedad mala y que tenemos que brillar en medio de una sociedad mala pero Jesús no solamente se queda con ese término dice sociedad mala y perversa y hoy la maldad a la que ha llegado el hombre se ve las caricaturas para niños que hay todos son balazos todos son romper las reglas todos arrastrar con lo bueno sabes a ver dime que programa aparte de dos o tres que hay por ahí a lo mejor no no exalta o ensalza cosas que solamente destruyen y termina diciendo se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas este es el este es el Antíoco Epifanes que subió y dice va a salir un tipo anticristo y el versículo 24 para terminar dice y su poder se fortalecerá mas no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos yo quiero decirte que definitivamente la profecía nos lleva a entender el tiempo del fin y posiblemente seamos el tiempo del fin seamos ya protagonistas de eso pero el mensaje de la Biblia no es para que tú te te asustes o veas la película del tiempo del fin sino el mensaje de la Biblia es para que descubras lo que Dios quiere revelarte a través de esta revelación que quieres que sepas quién es Antíoco Epifanes que quieres que sepas qué pasó con Egipto que pasó con los macedonios quieres que sepas quién es hay ya quienes podían decir hoy quién podría ser el anticristo hoy la semana que entra vamos a ver la profecía directamente hacia este tema es fascinante el capítulo 9 yo creo que es la cosa más increíble que está bueno no me puedo decir eso está impresionante el capítulo 9 quizás es el es el capítulo más conocido de Daniel en cuanto en cuanto a la profecía pero yo creo que Dios nos lleva a meditar en este final y bueno yo quisiera antes de terminar leerles este versículo que le pedía a Oscar que lo pusiera en pantalla Isaías 8 dice no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración o sea no te pierdas en todo esto que parece ser tan atractivo tan morboso de la que va a pasar con el fin del mundo que va a pasar cuando va a pasar como va a pasar la Biblia te lo revela y yo creo que este versículo describe dice ni temáis lo que ellos temen no le temas al anticristo ese no es el punto ni a las ratas como decíamos hace rato que nos van a bueno no nos van a los que estén pero sería sería horrible y eso es lo de menos porque aparte no va a haber alimento pero aparte no va a haber agua no va a haber donde dormir va a haber terremotos va a haber granizo o sea es una debacle total dice pero no caigas en esto no te pierdas en la película no pienses que hay que saber la historia no tiene que ir a un fondo esto y dice y dice este no tengas temor de ellos dice adiós adiós hay que santificar sea el vuestro temor y sea el vuestro miedo que pasaría no voy a decir de Peña Nieto aunque me encantaría que un día entrara aquí Peña Nieto pero que pasaría si llegara en uno de esos Rolls Royce que ven aquí en la esquina llegara la reina Isabel y entrara aquí se asegura que se peinarían ahora si yo también ese es el tipo de temor al que se refiere este versículo que pasaría si de repente te encontraras con este personaje increíble que es Dios a el si hay que temer en lugar de caer en la tentación hay que caer de rodillas por favor porque no apuntamos eso en lugar de caer en la tentación porque no caemos de rodillas para temerle a Dios en el momento de pecar para alejarnos de la tentación y en toda esta profecía que se nos revela hay un propósito que caigas de rodillas ante Dios voy a pedir a estos chavos que pasen y que canten esta canción en donde yo creo que tenemos que fijar nuestros ojos y ahorita regreso con ustedes pero toda la profecía nos debe llevar a su lugar precioso que es la cruz del Calvario mi salvador vengo ante ti recuerdo que mi redención tu sangre costó rescate y lo que valoraba sin ti por pérdida lo doy guíame a la cruz donde está tu amor llévame a tus pies me arrodillaré líbrame de mí perdonesco a ti mi guía guíame a la cruz fuiste fuiste como yo tentado señor humano deseencarno deseencarno mis faltas borró y ahora vive y lo que valoraba y lo que valoraba sin ti por pérdida lo doy guíame a la cruz donde está tu amor llévame a tus pies me arrodillaré líbrame de mí pertenezco a ti mi guía guíame a la cruz a tu corazón a tu corazón guíame a tu corazón guíame a la cruz guíame a la cruz donde está tu amor llévame a tus pies me arrodillaré líbrame de mí yo pertenezco a ti mi guía guíame a la cruz 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 De saber su opinión De lo que hago Algún día lo sabré en el futuro Pero imagínate que entrara Cristo Y que te tocara recibirlo Y obviamente pues tenemos la figura De que ya sabemos que es el Rey de Reyes Señores, señores Pero aún sabiéndolo Yo no sé si hemos llegado a comprender Nuestra profunda necesidad de Él La cruz del Calvario Fue la respuesta de Dios Para anticiparnos Ahora si crees yo que estoy metiendo Ruido en el mensaje de la profecía Espérate al capítulo 9 Está decidido Así está descrito perfectamente La cruz del Calvario Estamos del capítulo 1, 2, así Llegamos al 7, al 8 Y el 9 va a terminar diciendo En que día, la fecha exacta Va a ser ungido el Mesías Cuando Él se bautiza Y después va a ser La fecha exacta en la que dice Se le quitará la vida al Mesías ¿Sabes por qué se le quitó la vida al Mesías? Para poder abrazar La justicia y el amor de Dios En una misma Dios creó la manera En que pudiéramos hacer Que el hombre pecador Pudiera tener vida eterna Que no muriera en la segunda muerte Que viviera por la primera resurrección Y yo quisiera que verdaderamente Todos aquí Tuviéramos la seguridad De haber pasado A esa cruz del Calvario Guíame a la cruz Si, toda la profecía Nos debe guiar a la cruz Y yo quisiera que hoy Cierres tus ojos No sé quién me está viendo Y quién me va a ver A lo mejor en esta grabación En el futuro Pero a ti Si no tienes a Cristo Si no has ido a la cruz Estás perdido Y yo te quiero llevar A la cruz del Calvario Hoy Junto con Daniel Y todo esto del carnero Y del macho cabrío Y del anticristo No, 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 no Lo que necesitamos es llegar a la cruz Poder descargar Todo lo que traemos Y decirle a Dios Dios perdóname Voy a hacer una oración ahora Y yo no sé Pero Dios si sabe Y tú también Ahí en tu corazón Tú sabes cómo estás Tú sabes si has llegado a la cruz Ahora sabes la película Pero la consecuencia Es hasta que lo apropias Cuando haces tú Y a la cruz del Calvario Hoy sabes la película Del capítulo 8 de Daniel Ya nadie te la puede contar Ya la sabes Pero la mejor película Que Dios quiere hacer contigo Cuando el reina en tu corazón Y vive en tu corazón Te invito a que cierres tus ojos Y a que si no lo has hecho Ahí en tu corazón Le pidas a Dios Perdón Y que se reconcilie Tú y Él Que se besen Que se abracen La maldad y el amor La justicia Y la redención Ahí repite en tu corazón Señor Jesús Te necesito Soy Pecador O pecadora Y quiero Llegar a la cruz del Calvario Porque hoy me has recordado Que me amas Y que ahí me amaste A mí Hasta la muerte Quiero recibirte En mi corazón Aceptar el regalo Que diste por mí En la cruz Quiero invitarte A mi vida Jesús Quiero caminar contigo El resto de mi vida Quiero reconciliarme Y abrazarme a ti Lo que soy Que quede limpio Acepto Lo que moriste Que tú moriste Por mí Y te pido perdón Y que me cambies Entra a mi corazón Jesús Y vive ahí De ahora Hasta el final Te lo pido En tu precioso Y dulce nombre Jesús Amén Este produce descanso Siempre después De que buscas a Dios De que te abrazas Con Él Al principio decía Orlando Que Dios nos guió A salir del hotel Y poner este lugar Pero decía Que Moisés le dijo No me lleves a otro lugar Si no vas conmigo Yo sé Cómo puedes caminar Por la vida Sin ir con Dios Y bueno No sé si esta mañana Alguien haya invitado A Cristo a su corazón Pudiera levantar su mano Para que Dios camine Yo lo hice hace 36 años Alguien Con ganas Con fuerza Así Grandote Gracias a Dios ¿Cómo te llamas? Monse Gracias a Dios ¿Alguien más? Alguien más Que ha invitado aquí Su corazón Gracias a Dios ¿Cómo te llamas? Lilia Muchas gracias Dios ¿Alguien más? Bueno Tú sabes Pero te voy a decir algo Dice la Biblia Que hay más alegría Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Yo no sé Si somos 99 justos aquí Pero hay mucha alegría En el cielo Por ustedes Que han levantado la mano Porque Dios El propósito de todo Es que no muramos Sino que vivamos con Él Y como pecadores Tenemos una sola forma De restaurar eso Que es a través De una relación con Cristo Que Él murió Y dice Al terminar Te quiero decir aquí Nada más para terminar Ahí en Ezequiel Dice Les esparcí por todas las naciones Y fueron dispersados Por las tierras Confirme sus caminos Y confirme sus sobres Los juzgué ¿No? Dios nos juzga En base a lo que hicimos O sea Es lo que merecemos Pero dice Esparciré sobre vosotros Agua limpia Y seréis limpiados De todas vuestras inmundicias De todos vuestros ídolos Los limpiaré Y os daré un corazón nuevo Y un espíritu nuevo Pondré dentro de vosotros Y quitaré el corazón de piedra Y pondré un corazón de carne Para que anden en mis estatutos Y conozcan mis decretos Y los pongan por obra Hay una operación Que hace Dios En el momento Que aceptamos su redención Una operación Que estaba anunciada Por los profetas Y por los apóstoles Para que tú y yo Lo aceptemos Y si hoy lo aceptaron Dice Dios Que puso un corazón nuevo En ustedes Lo puso en mí Hace 36 años Dios los bendiga Nos vemos el próximo domingo Con Daniel 9 Padrísimo Dios los bendiga Gracias 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 Dios los bendiga Dios los bendiga Tu nuevo inicio Nos ofreces Los corazones A ti vuelven Tu retención Es persistente Constante